Hola, ¿cómo estás? ¿Están bien? Mi nombre es Gordo Ruiz y estoy Dabantik, Reventi, Amor Prati y en electrónica una placa de circuito impreso es una superficie constituida por caminos, pistas o buses de material conductor laminadas sobre una base no conductora. El circuito impreso se utiliza para conectar electricamente a través de las pistas conductoras y sostener mecánicamente por medio de la base un conjunto de componentes electrónicos. Las pistas son generalmente de cobre, mientras que la base se fabrica generalmente de resinas de fibra de vidrio reforzada, querámica, plástico, teflón o polímeros como la bacuelita.